De los corridos de sus compas, los chavalos de la perla, bla 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 viejo Por Rancho Humilde, por El Hombre Music Stream up, jálese mi pa Y que bla bla bla, hablan de mí Por el whatsapp porque en la cara nada me dicen a mí Y que bla bla bla, dicen que ya cambié Y no lo niego porque todo cambio fue para mi bien Aunque me sigo vistiendo igual, ropa, celta y unos tenis Nike Y así de los charros y gorra de lado me verán usar Sigo siendo el mismo solo que con otra personalidad Salí de las calles y mi barrio siempre firme, aquí está Puro chavalos de la perla, stream Y que bla bla bla, me llueven las pedradas De gente corriente, cree que chica gente, no más con palabras Y no todo fue fácil, mi madre lloraba al verme sangrar De las callejeras hasta que escuchaba los fierros cantar Desde morromete bien calibrada y firme para chambear Hacía mandados para la gente que me cedió el lugar Agradecidos siempre estaré con la raza con la que me cree Homies de mi barrio tirando la trece, así me enseñé Defiendo la cuadra con mi escuadra y con la vida se hace falta Bienvenido a Guanas, tierra de los machos y gente malandra ¡Strema! 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 ¡Strema!